Bueno, pues es un gusto tener aquí, originalmente pensábamos que iba a ser una entrevista telefónica, pero mucho mejor en vivo, a la diputada local por el Partido de Acción Nacional, Livia Denise García Muñoz Ledo, presidenta además de la Comisión de Gobernación, Livia. Muchísimas gracias, Arnoldo. Yo encantada de estar aquí, de compartir aquí con el auditorio y de platicar de un tema tan importante. Bueno, están en una especie de, que es post-reforma electoral, ir a los reglamentos, ir a los documentos después de las reformas constitucionales. Entonces, en Guanajuato aterrizar reelección, paridad y otras cuestiones, ¿no? Hay también más temas. Viene lo importante, yo digo que es la regulación de las letras chiquitas y ahí es donde hace falta meter mano y que se incorpore la visión de todos. Y un tema que a mí me parece fundamental y que desde el Congreso he estado impulsando es el tema de paridad de género. Logramos, a través del impulso que dimos, que en la reforma constitucional se aprobara ya la paridad en un sentido vertical y horizontal. Pero ahora en la discusión de las leyes secundarias lo que estaremos haciendo es traducir esto para que realmente tengamos tanto ayuntamientos y como el tema del Congreso de una integración paritaria. Tú ya formas parte de un Congreso que vivió el esquema de paridad de género en las candidaturas y que ayudó mucho a equilibrar, aunque todavía no son 50 y 50, pero ahí ya interviene el voto. ¿Cómo es este Congreso? Sé que no conociste anteriores, pero ¿tú cómo sientes que la presencia de más mujeres en la Cámara de Guanajuato, en la Cámara de Diputados, ha venido a cambiar las cosas? Sí conocí, Arnaldo. Fui asesora del grupo parlamentario del PAN en la legislatura pasada donde teníamos dos diputadas mujeres únicamente. Hoy el PAN tiene nueve diputadas mujeres, 16 en total en el Congreso. A mí me parece muy importante. Yo lo he dicho, la visión de las mujeres es muy importante en el ejercicio público, porque no es que sea mejor que la visión de los hombres, es una visión diferente y necesitamos esa visión en el ejercicio público. Necesitamos que las mujeres trabajen por mujeres, que incorporemos esta perspectiva de género. Desde cosas tan pequeñas, yo siempre platico esa anécdota cuando yo llegué al Congreso del Estado, un edificio tan majestuoso, lo primero que pensé cuando entré a los baños que teníamos es que no había cambiadores, por ejemplo, para las mujeres que visitan todos los días el Congreso, que van a hacer gestiones para las trabajadoras. No había cambiadores para bebés. El tema de las salas de lactancia, por ejemplo, tengo compañeras en el Congreso que trabajan en el área administrativa o incluso visitantes que no tienen estos espacios y por eso es que estamos trabajando ahora en estas iniciativas. Pero esa es la importancia de esa visión que no tienen los hombres y que hace falta que se incorpore también en las acciones. Y ahora bájalo a políticas públicas, más allá de lo que son cuestiones de espacio físico, eso que también es importante, desde luego. No, por supuesto. Yo estoy convencida que la ley por sí sola no cambia las cosas. Sin lugar a dudas, el tema de las acciones afirmativas ha venido a impulsar que haya mayor participación. Pero si esto no lo acompañamos con políticas públicas que empoderen a las mujeres, pues entonces no vamos a cerrar el círculo de la verdadera representación paritaria. Bueno, y ahora van por las alcaldías. Se vuelve una complicación de otro tipo porque además se reúne con posibilidades de reelección y ahorita tenemos una formación de alcaldes particularmente desequilibrada, ¿no? Creo que hay dos mujeres alcaldesas. Sí, así es. Así es. Y 44 hombres. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están los debates internos? ¿Cómo están encontrándole la cuadratura del círculo? Bueno, efectivamente hoy se ponen en la mesa dos derechos que son muy importantes. Esta nueva figura de la elección consecutiva que todavía no queremos llamarle reelección, ¿verdad? Hay un temor histórico por esta figura, por esta elección consecutiva que la entendemos como una expectativa de derecho, Arnoldo. Nosotros así lo visualizamos porque el tema de la paridad sí es un tema de derechos humanos. Es un tema de derecho fundamental de las mujeres acceder a los cargos públicos y por eso creemos también en base a diferentes resoluciones del tribunal electoral a nivel federal y de la propia Suprema Corte de Justicia a través de jurisprudencias que sin lugar a dudas la paridad tendrá que estar por encima de la expectativa de derecho a la elección consecutiva. O sea, los partidos deberán presentar 23 candidatos mujeres y 23 candidatos hombres alcaldes. ¿Es la idea de plasmar en el... Así es. ¿Qué es un reglamento? Es una ley, la ley de instituciones y procedimientos electorales. La estatal, la local. Muy bien. Y luego cada uno de los candidatos a regidores y a síndicos, o sea, las planillas, también igual. Así es. En la reforma que se aprobó en 2014 se dejó fuera la paridad horizontal. Solo se consideró y hasta cierto punto la paridad vertical. Estábamos hablando de que alcaldes y síndicos quedaron fuera del esquema paritario y solo los regidores se consideraba una integración alternada de géneros. Ahora lo que hicimos fue que fuera completa la paridad vertical. Si el alcalde es hombre. Si el alcalde es varón, la primer síndico, en el caso, por ejemplo, de León, tendría que ser forzosamente mujer. El segundo síndico sería hombre y la primera regiduría sería para una mujer. Entonces, se complementa ya el esquema completo de paridad y adicionalmente incorporamos este esquema de paridad horizontal, que ya también se ha pronunciado por ello a la Corte, de que así debe ser en los estados. En relación a que tendrán que postular de los 46 alcaldías, la mitad tendrán que ser para un género distinto. ¿Resistencias en el Congreso? ¿Las sientes o está todo fluyendo? Bueno, creo que como en todos los aspectos de la vida, siempre el acceso de las mujeres ha sido un tema complicado. No solo... Romper el techo de cristales. Sí, es romper muchos paradigmas, muchos esquemas. Porque yo te comparto, Arnoldo, y le comparto al auditorio qué hemos escuchado en esta lucha que hemos estado dando en el Congreso. Hemos escuchado incluso compañeras legisladoras expresándose en el sentido de que sea un tema de capacidad y no de una concesión que se nos dé a las mujeres. Y eso habla del desconocimiento que hay en el tema de la lucha de género. De falta de perspectiva. Es una falta total de perspectiva de género. No es un tema de capacidades, nunca ha sido un tema de capacidades, sino de un rezago histórico de las mujeres en el ejercicio político. Yo así lo digo y lo digo muy claro. Yo hoy soy diputada derivado de un tema de paridad como una acción afirmativa. Si no, seguramente no hubiera llegado a ser diputada. Y podría haber llegado un varón menos capacitado que tú. Hubiese llegado un varón... Porque tenía los votos. Así es. Y entonces me parece, cuando se habla de este tema, que se dice mucho, es que ahora con esta nueva reforma hay que capacitar a las mujeres. Si hay un sistema que no toma en cuenta la capacidad es la democracia. En la democracia no votas por capacidad. Quizás en la academia sí. Así es. O sea, ella es una especie de aristocracia. Sí, sí, sí. El gobierno de los mejores. Pero en la democracia puede llegar a gobernar, no sé, un compañero tuyo de partido como Layin en Nayarit, o cosas por el estilo. Bueno, a ver. ¿Y cuándo se resuelve esto? ¿Cuándo tendremos una nueva ley electoral en Guanajuato? ¿Cómo están los tiempos? ¿Está encima...? Ya estamos en tiempo. Está radicada ya en la Comisión de Asuntos Electorales. Ya se le fijó metodología y se acordó que a partir del día 5 de mayo estarían llevándose a cabo las mesas de trabajo. Se prevé... Se estableció como mesa permanente. Esto significa que se llevarán a cabo las mesas que sean necesarias para analizar a profundidad el tema. Nosotros calculamos que por lo menos unas de tres a cinco mesas estaremos llevando a cabo en el Congreso. Se harán las discusiones pertinentes para que a finales o mediados de mayo estuviéramos ya teniendo una nueva ley electoral. A ver, Levi, te quiero preguntar otra cuestión. Me salgo del tema legislativo, me voy a otro tema. Me meto al tema de medios de comunicación, periodismo, prensa, ejercicio de derechos, como la libertad de expresión. No sé qué está pasando. Y hemos visto en los últimos tiempos que las mujeres en los medios de comunicación particularmente están sufriendo agresiones. Desde la muy grave de Carla Silva, en Silao, hace ya un par de años, hasta lo que puede ser algo quizás menor, pero simbólico, significativo, que pasó a mi compañera Carmen Pizano, en Guanajuato, en el Congreso precisamente. O el muy delicado tema de Coco Bernal, que abordamos aquí, que le impiden participar en una entrevista en su propio espacio radiofónico. Y son mujeres. ¿No ves ahí un tema de perspectiva de género también? Sin lugar a dudas, Arnoldo. Me parece que es un síntoma de lo que pasa en nuestra sociedad. Cuando hablamos de lucha de género, a veces lo vinculamos con el tema político, con los espacios públicos, de elección popular. Y no es así. O sea, las mujeres históricamente han sufrido discriminación y violencia en todos los aspectos de la vida cotidiana. En la casa con la violencia familiar, en los espacios laborales, en los espacios públicos con el acoso. Me parece que esto es sintomático de que todavía tenemos mucho que trabajar en el tema de mujeres. Por eso yo hablaba de que es tan importante la representación política de las mujeres. Porque a través de su representación podemos trabajar por los derechos de otras mujeres en todos los aspectos de la vida. A mí me parece lamentable que se generen este tipo de cuestiones y sobre todo que vayan encaminadas a un tema de mujeres. Porque a veces pareciera que las mujeres somos fáciles de callar, somos fáciles de minimizar nuestras opiniones. Porque no tienen el derecho a preguntar o hacer críticas o que cómo se le ocurre a esta muchachita. Cosas por el estilo. Así es, cuando creo que en un ejercicio democrático lo que debemos privilegiar es esta libertad de que nos expresemos en igualdad de condiciones y que participemos y preguntemos y cuestionemos en igualdad de condiciones. Bueno, muy bien. ¿Algún pronunciamiento al respecto? ¿Crees que sea posible desde el Congreso? No han legislado y vemos mucha resistencia al tema que no es un tema de género exclusivamente de garantizar el trabajo de los periodistas en Guanajuato. Sé que no vivimos situaciones graves pero no debemos dejar de que lleguen situaciones graves. No, yo lo he dicho, lo he declarado, Arnoldo. Me parece que no es necesario que haya más casos. O sea, es más, ni uno, ni uno que haya es necesario para que nosotros legislemos una situación que es tan relevante como la protección a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos. Yo he hecho llamados públicos a la Comisión, a la Presidencia de la Comisión y a los integrantes de la Comisión a que se legisle ya en esta materia. Sé que van avanzadas ya las mesas de trabajo, que ha habido diversas reuniones, que está en proceso el dictamen, pero es un tema que ya no puede esperar. Que el Congreso ha dicho que es una prioridad pero no debe quedar solo en dichos sino en acciones muy concretas. Y bueno, he participado en las últimas sesiones que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos. No soy miembro de esta comisión pero sí estamos impulsando que esta ley pueda salir. Sé que luego ustedes se cuidan mucho. La política luego es sinónimo de ser políticamente correcta pero te quiero preguntar, hoy publicamos que el INE y ahora el TRIF ratificó una multa al PAN, al PAN de Guanajuato, entre otras muchas cosas, porque en un... Y eso nos llama la atención, quiero centrarme en el tema. El órgano de empoderamiento, de apoyo a las mujeres en el Comité Estatal del PAN consideró que un curso de empoderamiento para mujeres podía ser un curso de espiritualidad. Y el INE dice, a ver, eso no tiene nada que ver con elecciones ni con derechos políticos. Pero seguimos viendo esta confusión de qué son los derechos de las mujeres y qué es lo que les falta a las mujeres como herramientas teóricas para estar en condiciones de participar en la política. ¿Qué piensas de esto? Bueno, mira, como integrante además del Consejo Estatal de mi partido, hemos hecho esta manifestación pública al interior de este órgano de la importancia pues de que el partido de verdad se aboque a la capacitación no solo de mujeres sino de hombres. Hoy sabemos que hay un presupuesto etiquetado en los partidos para la capacitación de mujeres. Pero que realmente sean temas que empoderen a las mujeres, que las pongan en igualdad de competencias, no porque no las tengamos de forma natural sino porque históricamente hemos sido marginadas incluso del ejercicio político. Tú eres una abogada capacitadísima, pero imagino que en tu partido hay mujeres que no tienen una educación pero sí quieren aprender y son capaces de aprender. Y mira, y me parece que el partido, nuestro partido, ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Sí, sí leía la nota y estuve informada del tema. Me parece que ha habido esfuerzos importantes. Creo que sí se ha capacitado a mujeres incluso de zonas muy recónditas del Estado. Se ha buscado que participen de esta capacitación porque son líderes naturales de sus colonias o de sus comunidades. Sin embargo, sí creo que tenemos que estar muy puntuales en la revisión de cuál es la estrategia porque no es solo un curso, no es solo dar un curso de liderazgo, no es solo dar un curso de empoderamiento, sino es una estrategia que debe ser continuada en el tiempo, que debe ser muy bien estructurada para que de verdad las mujeres rompamos estos paradigmas, rompamos estos techos de cristal y participemos de forma activa. Bueno, ya no te meto en más líos. No, no, estamos a la orden, Arnoldo, como siempre. Pero luego platicaremos de otros temas. Qué bueno que ya viniste porque se acercan tiempos donde hay que hablar de política. Con mucho gusto, Arnoldo. Como un placer de verdad estar en contacto con todos ustedes. Cuando esté lista la ley te invitamos de nuevo, ¿no? Con mucho gusto, aquí estaré. Muy bien. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias a Livia García Muñoz Ledo, diputada local, presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso de Guanajuato. Regresamos.